¿Cómo se llama el Sabor de Faizca? Bueno, muchos países y en todo siempre buscamos un restaurante de este estilo y hemos encontrado varios y solo uno le llega más o menos a... solo uno hemos encontrado que le llega al Sabor de Faizca y es uno que está en Playa del Carmen, en Cancún está ese se llama... ¿Cómo se llama el Sabor de Cancún, Nayeli? el restaurante que estaba bueno, mucha carne, divina carne se llama en Cancún divina carne se llama y es el único que le llega al nivel de Faizca de ahí en Costa Rica si, por favor en Costa Rica Panamá Colombia hemos buscado un lugar así bueno, pero no hemos encontrado el único único fue divina carne, ese sí, ese sí le quita el lugar porque tiene de todo, es más rico ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué? ¿Está bien? Julio Julio y vos ya tenés el dinero para la visa, porque no fuiste a la visa mexicana ¿Ya lo tenés? ¿No lo tenés todavía? Hola Julio ¿Qué es esto, hijo? ¡Qué buenísimo! Pero sí está rico. Como que es salsa de habanero, la veo yo. Pero... ¡Me espierta! Probalo, hijo. Sentí que me hizo sudar ya. Hola. No, 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 no. Está buena. Esta salsa que nos acaban de traer, no sé cómo se llama, pero... Riquísima. Esa maricana. Yo también pensé que era como... Como mataza dulce, ajá. Yo pensé que... Está buena, pero picante. Y como les digo de nuevo, camarón que come a camarón, tiene mil años de perdón. Y se come con todo y cola. Y se come con el hotel intercontinental de salvador, y ahí les va a aparecer toda la información del restaurante. Está dentro del hotel intercontinental, no lo busquen como Faisca, busquen el hotel intercontinental de salvador, y ahí les va a aparecer toda la información del restaurante. Esa es una cortesía de la casa. Cortesía. Cortesía. Los conocemos desde años... Ey, gracias, José. Gracias. Bueno, entonces, cuando venimos nosotros los tratan bien. Buen provecho, nano. Gracias, Dios te ama. Gracias, gracias. Por eso, pero... Aquí andamos, aquí andamos, gente. Aquí estamos. Aquí estamos. Quiero ver... Hola, nano, dice. Hola, hola, nano. Nano, hace unos cuatro meses. ¿Entre ahí? Hace unos cuatro meses, así que va a tardar que venga. No, nano, ya, ya no. No. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿hacemos una batalla? Dale, pues. Esta. Me ha enviado batalla como diez veces. Yo. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Estás almorzando? Soy de El Salvador. Mucho gusto, Geraldine. ¿De dónde eres? Soy colombiana. ¿Y tú? Ah, mucho gusto. Muy lindo, Colombia. Gracias. Ya hemos ido allí. ¿Sí? Y es... De lo mejor. ¿En serio? Oh, sí. Ay, qué padre. Tiene mucha... Mucha gente hermosa. Él es un... Paisaje muy lindo. Comida muy deliciosa. Sí. ¿Y ahorita en dónde estás? ¿En Salvador? Hola. ¿Ahorita dónde estás? Ahorita estoy aquí en El Salvador. Solo que he venido a... Amorzar aquí con la familia. ¿Quién me refiero? Sí, por favor. ¿Cuándo me refiero? Todos ellos mi familia. Ah, ok. Hola. 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 Ella es mi ex. La que está allá. ¿Qué pasó? Ella es mi ex. Yo no... 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 Vámonos gente. Full tactile y compartiendo. ¿En serio? Abibi. Yo... Sí. Así es. Ay, qué chévere. Súper chévere. Mírenme. Tengo seis queens. Bastante... ¿Cuántos años son? Ah, seis. Seis queens. Seis queens, por si las quieres. Chicos, esos seis... ¿Y cuántos años tienes, Geraldine? Veinticinco. ¿Y tú? No, yo estoy... Estoy joven. Yo tengo... Veintiuno. ¿En serio? Ay, me apusté. ¿Yo puedo ser su hijo? Ay, muy ganante. Y ya está casado. Ya te voy, desgraciado. Metido este... Vamos entre tres rositas. En doble, en doble. Eso, gracias, gente. Activamos los dobles. Hoy sí. Gente, en doble. Nani, tu esposa. Mi esposo está en Estados Unidos. Gente, vamos. En tres meses, todo cuesta doble. ¿Tienes esposo? ¿Ah? ¿Tienes esposo? No, esposa. Ah. Iris Peñate, gracias, hermosa. Vale por dos. Help me, please. Vamos arriba. Aprovechemos los dobles. Aprovechemos los dobles. Aprovechemos los dobles. Aprovechemos los dobles. Sí, no se acuerda que yo soy una artificial de la iPad. Señor. Hola. No. ¿Qué pasa si contestaste tu, señor? Lo que pasa es que ella contestaba cuando ella dijo, señor. Gracias. Sí, bien. Hola. Ok, la hija. Bienvenido, amor. Saludos, compa. Me debes 40 todavía, acordate. No te voy a olvidar. Uy. ¿Escucharon eso? No. Acá el día con el guarnacito le ganamos una batalla que iban apostando 40 sentadillas. Y solo porque perdió se conectó, dijo, no las hago, no las hago. Ay, me escuchan. Ay, escucharon eso. Ahora sí, pero ¿por qué le tuve? Oiga, Javier, pero tú sabes todo, no, ¿en qué me metí yo? Está difícil ya para ganar esta. Vamos a perder las seis wings. No sé si soy yo, pero ya veo mi cara más delgada de cómo estaba antes. Hola, Isalita, muchas gracias por la rosita. Y, Zela, a ver, ¿cuándo te conectás y hacés alguna batalla? La chela. La chela, ajá. ¿Cuál es el pollo? 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 No, ¿crees que no es vergüenza mil personas y apenas hicimos 1513 puntos con los dobles? Qué pena, pero está bien. Por culpa de Nano, sí, por culpa de Nano. Pero bien, gracias Iris, Peñate, Alondra, DJ Ramos, la Alondra también. Ah, sí, Nano Salado dice, es que sí la regaste, Nano. ¿Hacemos otra, la revancha o ya te tienes que ir? ¿Quién es la revancha? ¿Salado? ¿Ya está casado? Ah, ¿cómo acá, mamá, así como ella dice? Ah, sí, pero, bueno, sí, también, por favor. ¿Quién? Saludos, Rosy, saludos. Mire, somos mil personas conectadas. Es mucha vergüenza que nos estén dejando así arrastrados. Tenemos que activarnos, por favor, compartan el ambigo, denle en tap-tap, llamemos a la gente fuerte que venga a este lado, porfa. Mil personas, denle en tap-tap a la pantallita, por lo menos en puntos de tap-tap vamos subiendo. Vamos subiendo. ¿No le haces queso venir a comer aquí o dale? ¿Qué haces que he venido a comer aquí, pues? Imagínate para que venga a comer queso con tostada. Mábal, solo porque vos buenas te voy a dar mi entraña. Sí, sí hay. ella dijo de que venía de acuérdate como es como todos y qué un poquito porra bienvenido ahora sí ahora sí vamos a tener que descargar en estos dobles dejémosle ir permítanme todavía no todavía no calmado 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 todavía no todavía no ahora sí ahora sí vamos estamos los dobles aprovechemos los vamos con todo chiquitos muchas aprovechemos vamos vamos 10 segundos que arrastrada nos va a dar gracias draco gracias draco nos confiamos gracias iris peñate gracias no nos confiamos demasiado gracias a londra es que definitivamente tiene que ser algo grande para qué onda moro bienvenido y te digo de nuevo me debes 40 sentadillas compa no te olvides wilber bienvenido wilber gracias donaldo donde anda camarón estamos en paisca estamos en paisca du brasil en el hotel intercontinental en san salvador pregunto de nuevo un poco más delgado de mi cara no tiene filtro no tiene filtro está mandando yo sí obviamente que tiene como ver como ella un león 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 bárbara y no es literal beben se llama javier dos mil euros que me llama más delgado no es literal un beso paio sí ellos ellos pagan pago julio bueno la bebida adicional ustedes la pagan porque pidieron la bebida adicional ustedes la pagan porque pidieron gracias pago la adicional ustedes pagan la adicional porque para eso no habían dado la cortesía porque no ustedes pagan la adicional por eso la bebida porque ya no habían dado la cortesía cabal estoy muy feliz saludo 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 mejor pagar las cuatro orellas y después y después lo arreglan ustedes kelly bienvenida kelly lo voy a silenciar que igual yo creo que no va a estar escuchando a mi como así liam no te entiendo vamos a ver si le podemos hacer un like chicos que locura algo que se pasa javi muchas gracias nene vamos a ver vamos a ver jesús algo que la asuste serías de ahí emmanuel miguelia michael chicos muchas gracias saluditos cuando viene a ecuador ya pronto primero dios ojalá que si podamos ir a ecuador y a perú vamos 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 no no bajame no 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 al top. El sapito nos vino ahora, Kelly. ¿Cómo va ahí con el sapito, Kelly? Yo creo que el sapito está enamorando de usted. Gracias, Karina. No pagues más carne, Nano. Gracias, DJ Moon. Salúdenme a Julio. Aquí está Julio. Hola. En Jeoveva está mandando la gente. Saludos. Aquí me pueden invitar el 14 de febrero. Estoy soltera. Pero si me invita a tomar. ¿Es sábado o igual? ¿Qué? ¿Es sábado o igual? Gracias. Por eso es cosita. Muchas gracias. Estoy soltera. No, porque está en el trabajo. Ahorita no queda en el trabajo. No, me puede quejas de quejas. No, no, no. ¿Perdón, no está en el trabajo? ¿Tomeno bastante? ¿Qué pasa? Sí. Ah, mamá. Con esto no hay problema que dejo. Porque ya conmigo está... Yo le puedo llegar con la pasta a mi comida. Ah, sí, escucha. Esa estaba esperando porque es la mera. Saluditos, Karma. Besitos, mi amor. Más tarde voy a estar haciendo en vivo TikTok. Ahí me apoyan. Nayelita, hola. Besos. ¿Alguien más? Hermosa, gracias. Saludos a nadie. Saludos a Draco Delgado. No se me enamoren. Sí. Eso no está bien. Es Ramona. Sí, no está bien. ¿Quién, Draco? Estamos bien así solterosos. Ramona tiene que conectar. Pásame eso. Pásame eso. Gracias, Draco. Besos. Hola Nayeli, hola. Saludos hermosa. Carlos, hola, saluditos. Más tarde vamos a estar en vivo. Póneme. 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 Espérate. Dejaron a la monada. Saludos a Ezequiel. Besitos. Hola Nayeli. Hola bonita. Hola Nayeli. Hola Nayeli. Qué rica se ve la pina. Saluditos Iris Peñate. Ya no habla, ¿verdad? Guapa Nayeli, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nayeli a las cinco paso por ti. Ah, y eso, la más hermosa. Gracias Alondra. Besito. No. Yo también quiero un plato para piña. Ya le voy a enseñar el tránsito. Sí. No, ya le voy a enseñar el tránsito porque estaba leyendo. Hola Nayeli. ¿Cuándo? Saluditos. Eh... Gordomelo. Sí. Es que no estaba leyendo. ¡Ay no! Me encantas. Eres el amor de mi vida. Uy. ¿Y qué pasó? Y otra vez. Es que usted es cama. La lectura así, ¿verdad? Ay. La lectura así, ¿verdad? Ay. La lectura así. Yo quiero piña. Déjenme bastante. La lectura, los abrazos, todos. Ay. Solo uno más. Gracias. Ay. Nayeli, preciosa, gracias. Besito. Qué lindo maquillaje. Qué lindo maquillaje. No, no ando tan maquillada. No, no ando tan maquillada. Ya ve. Traté de arreglarme. Traté de arreglarme. Ahora, Draco. Mamacita Nayeli, gracias. Espero verte. Nada quieren. No, ahora no ando vestido. Ando otra cosa. Cama. Cama, ¿para cuándo es vivo en YouTube, dicen? Sábado. Sábado, domingo. Sábado, domingo, dice Cama. Está bien hermosa. Gracias. Sábado, domingo. Te miras hermosa, gracias. Gracias. Sinceramente, a mí me gusta ponerme en mi boca y todas las cosas aquí porque ustedes me chulean mucho. Qué linda andas Nayeli, gracias. Tres quesos. Ya no es tres leches. El pastel de queso, a mí me encanta. Está delicioso. Gracias por chulearme tanto. Me está cuesteando Draco. Broma. Dice una modelo bien hecha Nayeli. Uy, 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 gracias Draco. Besitos. Últimamente me estoy poniendo más, más, más chula de lo normal. Pero tengo que conseguir a alguien para el 14 de febrero para que me dé un regalo. Se alquila, se alquila. Y el 15 terminarlo. No hay nadie. Es que mire, pues yo no conozco a nadie de... Geo, el Geo. Espero saber quién es. Eres. Siempre me encuentro algo diferente en esta cuenta. Adiós. Gracias. Ahí está, muy bien. Gracias. Oh, estamos comiendo. Estamos comiendo. ¿Qué va? Vaya. ¿Qué es? Este es piña colada. Ah, no. Piña caramelizada. Ah, es nada. Ya lo está confundiendo la muchacha. Es que estamos en un restaurante, pero ya comimos carne. Ahora este es para que te baje. ¿Para qué? Para hacer la digestión. Interesante. Mira. Mira, fruto. Hola. 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 Vamos, gente. Sí se puede. Denle en full tacta. Eso, gracias. Soy así. Ay, soy así. Ayer me conecté con este camarada y al momento que iba a comenzar la batalla se le corta. Doctor, no es por eso. Oye, es por eso porque dejé la refi abierta. Ayer iba a ser, pero donde me conecté con él, se desconectó. No me dijeron que en internet se le había caído. A ver. La suera dice, ¿dónde está? No vino Bessi, entonces no vino la Bessi. ¿Cuánta gente sentó como... Vamos, Bessi. ¡Ah! No. Oye, no sé. Vamos, gente. Cuatro rositas. Cuatro personas, una rosa. Cuatro personas, una rosa. Sí, pues. Cuatro rosas, cuatro rositas. Gracias, Carla. Muestra a los demás, dice. Ahí están todos. Vamos, muchachos. Vamos, vamos. Cuatro rositas. Gracias, Vanessa. Gracias, Flor. No hay. Del que yo quería. Piña caramina. En serio. En serio. Pero es tres leches. Ah, bueno. ¿También? Eh, soy así. Tiene power, dice. Joana. Joana dice, ¿dónde está? No vino Vigo. Ey, gracias, Michelle. Gracias. Gente, todo cuenta doble. Aprovechámoslo doble. Yo no tengo doble, ¿no? Vamos, vamos. Tampá la pantalla. Gracias, soy Chiti. Pasan el live, porfa. Aprovecho. Gracias, Rodrigo. Gracias, gracias. Y la bestie, dice. No anda por acá la bestie. La bestie, vamos. Gracias, Wilber. Ey, ¿qué pasó, compadre? ¿Cómo andamos? Gracias, por esa... Hengun. Julio Hernando ya volvió al... No, anda de pasada aquí con nosotros. No. Busy love you, dice. Y el novio, Nayeli, dice. No, no ha venido. No, 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 no. Estoy de acuerdo. Eso, gracias, gracias. Dos gracias, falta 10 videos de 4K. Yes. Vénganse aquí trabajando, ando de pobre, dice. Ando pobre, dice. Ah, ni modo, William, no pasa nada. Eh, me ayudan a llegar a los clientes. Tengo una pantalla y me compartiendo. Quiero ver la Nayeli, dice. Ahí está la Nayeli. Está lo mejor de la comida, por eso. Mírala, mírala, mírala. Como es tres leches, va. Está buena. ¿Ah? Como es tres leches, va. Estaba dormida. Estaba dormida. No, andabas volando. ¿Y dónde están? ¿Hola? ¿Dónde están? En un restaurante aquí, este, en, en San Salvador. Andan todos juntos. Perfecto. Vamos. ¿Y por qué? Como cinco, vale cada una, va. Siete. Ave María, purísima. Maravilla, te la ha comprado, ¿no? Disfruten, disfruten la bebida. Es que como yo estaba en la casa, me falta de carne y yo me, yo estaba tomando bastante. Igual. Y el resto de la, ha venido. Pero este, para la, ¿dónde está? De cada frase, de cada bocado. Uy, ¿cómo no te dijo, mira? Es que en parte tiene razón. No era por aprovecharnos de ver, era por... Escucha. No, apaga ahí, te lo pongo. Agatazo. Ven. Solo nosotros pedimos este, eso. Ahí dan, pura mata-mata. Hola, Andy. ¿Qué me llores a mí? No. ¿Qué me llores a mí? Vamos. Vamos. Yo me llores a mí que le dice, otra limonada le dice, de estas le dice, todavía necesitan. Son que iban a los retinos. Ay, no. Hay un mismo en top-top en la pantalla. Vamos, vamos, vamos. Somos divertidos. Yo creo que, yo creo que porque... Pero entre todos podemos hacer algo, ayúdenme, por favor, ayúdenme, por compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Big Man, por ser tan bien. Son todos. Wilbur dice, no, Wilbur dice, es cierto, Wilbur, sorry. Y la mona es que solo nosotros andamos a tener, solo a... Solo a... Y allá, con él y el Nano. Y allá somos todos. Ya, pues. Así que andamos mucho ahora. Gracias por seguirme. Hola, Luis. Gracias. Te digo, te estaba hablando. Gracias. Gracias. Así que no le alcanzo a escuchar mucho, gente. Pues hay bastante ruido. No me gusta. Ay, yo también. Yo soy rara, así que lo siento. Ya. Guzmán, saludos desde Bolivia. Dice, saludos. No, pues sí, ponerme. A mí sí me gusta que me chulen. Ah. Saludos para todos mis amores de aquí. Besos. A mí sí me gusta mucho. Buenas noches, nos vemos. Por ese ladito, gracias. Hombre, ¿cuántos amores estás hablando? Unos veinticinco. De muchos. Me salen muchos. Y yo, ¿por qué no quiero agarrar? A ver. No, pero. Pero yo solo tengo de. No me faltaba la piña. No, estaba pidiendo de todo. No, que todo. O sea, no, no pidió de todo. De algunas carnes, pero sin comida. Con esto tengo para no comer tres días. Nayeli me encanta. Voy a hacer live. Toma. 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 No, como para. ¿Te crees? Gracias. No. Esta, esta ahorita, dije yo, pues, mi modo de faica. No, todos los días. No, no, no. David, con lojito, David. Oye, ¿cómo se dice? Ni me lo esperaba. Yo dije, vamos a ir a comprar luego el cine. Y yo, y allá en faica me voy a comprar. Y allá en Prima, dije yo, me voy a comprar una saladita. Mira. ¿Qué? Yo soy del club de mil novios de la Nayeli. Buena, compadre. Como jueves, como el. Dile a nadie que aquí está su papá. Como el 700. Que ya no me odie. Mire, mire, Wilber. 700 puntos. Usted, si literal, es el papá de Camarón. Porque lo hace ganar en todos los sentidos. 700 puntos. No lo abandona, pero ¿sabe por qué? Porque Camarón se lo ha ganado. Y yo no me lo he ganado todavía. No, todavía, dice. Pero yo, yo me lo puedo ganar. Y yo sé que me lo puedo ganar. Usted no cae, va, Wilber. Usted no cae, va. No, no, no caiga, no caiga. Peacitos para la Nayeli preciosa. Adonai, saluditos. Ahí está mi club de novios. O sea, no son mis novios, pues. Son las hijas, mi mirador. Imagínate, entre más novios tener más regalos vas a recibir. El 14 de febrero. Sí. Sí. Necesito un ramo buchón así, de rosa, roja. Adiós. Poquitos girasoles, tal vez. Tienes que ponerle pillas, horas a cada uno. Nayeli, si todos, si todos, tu novio después te piden, ¿qué van a hacer? ¿Cómo? No, 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 no. Ay, ya no lees esto. Nayeli, me encantan tus ojos, tío. Mi amor. ¿Qué van a hacer? Tito. Un abrazo. ¿Qué? Eh, bichos, hagan caso a la Carla, dice. Nancy, gracias. Es que no la escuchamos. Está hablando Carla, sí o no. No, va. ¿De dónde es usted? Nicaragua. Ah, nicaragüense. Ah, ok. Ay, no más, es pibes. Yo siempre me porto bien, Rachel. Sí, súper bien. Julio, ¿qué le vas a dar de regalo? Espérese. Nayeli, aquí es puro cariño para todos. No se me enoje. No, Wilber, yo sé que Camarón lo ha comprado. Yo sé, porque ¿sabe por qué? ¿Por qué? No más, no más, yo y Camarón voy, estoy haciendo batallas. Y usted ve que yo le estoy ganando a Camarón. Llega y le tira algo grande. Se te va en contra. Sí. O sea, no me quiere. A mí no me quiere. A mí no me quiere. Oiga, Wilber, que no le quiere. Vaya, un corazón te mando, eh. Muchachos, 10 segundos, 10 segundos. Vamos, vamos, podemos hacer algo nuevo. Gente, lo puede hacer un esna y no puede hacer. Vamos. Gracias. Todo tac, tac. Ah, pues no, estamos bien, estamos bien. Alante de luz, dice, ok, ok. Gracias, Wilber, por eso corazón sote. Ya ves, ahí te está mandando el corazón, ve. Aprovechalo. Vamos. Gracias, Quina. Vamos. Vamos a hacer esto posible para que la... Gracias. Guanaquita, saludito. Gracias. Guanaquita, hola a todos, dice hola. ¿Quién? Ay, no puede ser. Ya se enamoró, ya también. Parparía. Saludos, Nayiri, guapa. Me llamo como tú, dice. Gracias por seguir. Hola. ¿Cómo están, bendiciones, dice, Diablita? Hola, Diablita. Muy bien, gracias. Gracias. Nadie se habla mucho y lo mismo. Gracias por esa roquita. Qué linda la reactiva. Uy, eso, Diablita. Gracias, ya ves. Buenas, bendiciones, gracias. Es muy linda, gracias. La meta de llegar al... ...va a ser... ...para llegar a acercarse a mi canal. Sí, sí, sí. Ahí el saludo, bebé, dice. Nayeli, enseña tu conjunto. Ya me voy a parar. Nacho, intentemos llegar, por favor, por favor. Gracias, Raquel, por estar con la receta. Eso. Eso, eso. Qué pescado, por favor. Mira, aquí está el tipo de la web. Ajá, ajá, ajá. Y ya me voy a parar. En serio. Anuel, beso. Los mejores, dice, gracias. ¿Dónde está Bessie? No ha venido la Bessie, gente. No ha venido. La verdad es con Kelly. ¿Quién es Kelly? No sé quién es Kelly, Jairo. No, Kelly es mi amor platónico. La fruta prohibida. No, pero yo no estoy prohibida. Porque yo estoy solita. Ah, hoy me tomé un descanso, gente. Yo no me estoy escuchando a mí. Pero solo ahorita, normal. Hoy creo que no voy a comer, Tena. No quiero que me estén escuchando. Es familia. Vamos, vamos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir hasta que podamos entrar. La tentación tuvo que caer ahora. Sí, ya me van a escuchar. No había de otro que aceptarla. Mucho. Ahorita, después de esta batalla. Vamos a ir. Aquí en el restaurantito. Voy a hacer una cosa que tengo que hacer de clase. Gracias, Wilber. Vaya, te mando por San Wilber. Vamos a hacerla a la noche. Vamos a ir. Saludos a todos. Ok. Vamos a hacerla. Terminamos esta batalla nada más. Así que, por favor, ayúdenme a la mano. Hola, Yanni. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí está. Ahí está. Ya les decía. Acabo de comer a verita. Acabo de comer a verita. Saludos a la mujer. A ver. Vamos. ¿Por qué, no? A la chava de Armando. Decían, no te hacían a vos. Saludos de Colombia. Saludos, chico. Saludos. Saludos, dale. Estás muy linda. Gracias, hermano. Cuando aquí te llegas de Quisaya. Sí, pensaba, dale. Dale, tapa la pantalla. Vamos, vamos. Bueno, la muchacha te habla, dice. Hola, Carla. ¿Me hablaba? No. No. No, ok. Yo dije que me hablaba. Es que como... ¿Dónde queda Quisaya? Oye, Ivo. Les mando saludos, Nayir. Ah, Nayir, Nayir. Ah, Yailin. A ver quién es, Yailin. ¿No ves que Anuel? Ah, está comentando, pues. ¿Quién es, Yailin, pues? La mujer de... ¿Sabe quién? De Anuel. De Anuel. ¿Quién es, Anuel? Vaya, Julio, no seas pesado con la del... No, ella es pesada conmigo porque es toda la carga que me estaba poniendo. Qué mentiroso. Gracias, Carlos, gracias. Gracias, saludos. Nena, gracias, nena. Un minuto, vamos. Era un buen muchacho. Era un buen muchacho. Habla con la muchacha. Gracias, Julio. Pero muy tímida. Me está tímido. Julio, no me... Me está tímida. Gracias, amén. Hermosa, dice... Sí, porque... No es nada tímido, Julio. Julio, se trata... Es que con los Dalí así bromeamos. Así es como lo llevamos con los Dalí. Para ti decirle, pues... Te amo, bebé. Ay, qué divertido. ¿A quién le dijo? 20 segundos, vamos, vamos. No me lo voy a tomar, Dios. Terminado, está y desconectado. Ahorita. Gracias, Jotem, mira. Gracias, gracias, gracias. Vamos a conectarte después. Y quise, solamente... Otra, me te acabo de dar un... Gracias por ayudarme. Gracias. está acá la pantallita gracias 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 quiero ver sí es que está está gritando no nadie con Henry saluditos bendiciones dice gracias te amo Nayeli chao muchacho adiós hola droica 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 cama la reina ya nos vamos gente díganle a la reina que no la aceptamos porque ya nos vamos te amo gracias saludos hola dale hola ay no se peló ay coco qué inocentes sos porracos qué forma hermosa Nayeli gracias Nayeli estás hermosa gracias bendiciones se les quiere a todos no se me enojen Naya Wilber yo no me molesto haga ganar a don Johnny las batallas de la noche porque vamos a hacer oiga no me leen saluditos osito fiu fiu osito fiu fiu ahora yo ya hago batallas no entendí no entendí venga no fregué juli vengan al salto de mala la tripa no es eso bendiciones bebesita dice saludito bendiciones beso Evelyn gracias cama entonces lo corto o se va a despedir usted ay ay ya te voy a grabar que te voy a grabar no así no no así así vaya así ando ay espérenme dice se burlan de julio y no sé estoy soltera soltera esta mami rica está soltera soltera hasta que llegue el que la anda mandando y le diga bueno como que está soltera soltera hasta que llegue quien de verdad me consienta ah ok puedo hacer una pregunta claro que sí guanakita hágala soltera dice hasta que le lleven a las cruces va ya estamos yo mero dice Henry no Henry no Henry no es nada mío solo somos amigos y nada más nano te está escribiendo ahí en el chat como que como que está soltera te está poniendo nano nano de verdad y yo que soy entonces dice es lo de Henry van a ir a saber el pollo 4k como se te ocurre esto mira pollo yo estoy soltera yo y Henry solo somos ellos Ricky hola Ricky como el pobre Jerry allá de estar el pobre con otra trabajando ay si bien Ricky porque esas caras de enamorado porque también está enamorado de Bob ¿verdad Ricky? solo somos amigos con Henry hasta ahí amigos y nada más Ricky esas caras le gusta lo Dalí dice saluditos uncito piu piu a vos Ricky Ricky ¿por qué mandas esa cara? mi amor te amo gracias saludos mi bizcocho saluditos mi bizcocho hola Maribel saluditos Maribel no sé quiero ver hola Alejandra aquí está vaya por la muchacha es vos niño pero controlate yo ya sé yo ya soy yo muchacha ah Enrique el tatuado ay no el que no tiene tatuaje hola Alejandra ¿qué pasa conmigo? que está enamorado de vos dice ok mi amor casémonos tú ponla la oreja yo le caigo vaya dale mentira hola mi futura esposa Nayeli jejeje no futura esposa no quiero ser de nadie futura esposa una rosa para Dalí yo no yo he dicho tal vez si cuando yo ya esté acompañada o tenga mi pareja y yo ya sepa no dame Instagram de ella dice seguime en Instagram parezco como Melisa ya se emocionó así de rápido se emociona ella pero bueno nunca contesto pero la cosa que me da risa porque no sabe Ricky a Ricky todas le gustan si a mi también me acompaño vaya pues si yo quiero crecer en Instagram lo que yo voy a decir es como les explico que yo que yo de mi parte no Melisa no 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 pienso no pienso en mi así como así como de decir yo yo me voy a casar no yo si conozco a mi pareja si conozco a mi pareja y yo digo vaya siento que estoy con la yo digo siento que estoy con la persona correcta en este momento ay que ya no me cabe ahí está Henry en el chat dice que saluda entonces es celosa la Nayeli no Wilber saludito lo que yo le voy a decir es que que o sea cuando yo sepa que estoy con la persona correcta ahí tal vez me case pero mientras no para qué hola Nayeli qué hermosa yo tengo de este no no porque no tenés nada así como o tener un hijo vaya quien se va a quedar aquí porque yo voy al baño dale agárralo pues si gente regresamos saludos de Nicaragua dice saluditos algo algo bien gracias saluditos cómo es dónde están dice espera ay qué chivo sí casate por papeles Nayeli hola mi esposa Melissa saluditos el Instagram mi Instagram es melisaguirra804 para el que me quiere ir a seguir dónde están dice estamos en Faisca donde Faisca yo no sé cómo se pronuncia soy Enrique Melisa Aguirre mi usuario de Instagram es Melis o no así ahí le pasaré melisaguirra804 ese es mi usuario hola hermosa dice hola hola la Nayeli no la Nay anda por el baño creo saludos desde Los Ángeles California dice gracias saludos preguntarle a la Nayeli si estaba rica la cebolla no se la come Julisa Melis saludos saluditos qué preciosa muchas gracias bueno me quedo con mi bebé dice porque te regañan mucho mejor no sé cuántos años tiene Melisa 18 el Instagram de la Nayeli es jensi Nayeli barrientos 4k hasta ya me lo puedo melisa saludos dice gracias eres la más bonita gracias saludos el Instagram de la Nayeli es jensi Nayeli barrientos 4k una vueltecita dice ok Honduras los espera los invito cordialmente ok quién sabe al rato vamos por ahí cuántos años tenés tengo 18 componete odales como vengan a Tikisaya yo le voy a decir qué hay de bueno por ahí pues contame 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 soy la más linda del canal gracias saludos bonita gracias odales porque te regañan mucho por cosas de la vida odales es muy bonita gracias ahí viene la party más guapa la party más guapa vueltecita 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 que guapa saludos a la mona dile que es muy linda ok yo le digo componete vas a llevar fuego jamás componete vas a llevar fuego ¿cómo me pueden pedir algo así? a mí me dejaron el teléfono ¿qué está pasando? despacio despacio porque vea pelillocho dice ¿cuántos años tengo 18? decirle a Julio que le enviaré un regalo para el 14 wow como has cambiado Julio si ese regalo llegara a mí te juro que sería el hombre más feliz del mundo ¿cuál regalo querés? jamás me han dado regalos a mí tampoco vos vas a dar uno sí hombre quedamos de acuerdo que yo te iba a dar a vos y vos a mí oye pues coja la pasta del verdurero de pronto comprando lo que he dicho no le guineos muy caro amor Melissa quiere ser mi novia uy a qué oferta qué hermosa está dice muchas gracias qué bonitos ojos tienes Melissa muchas gracias gracias por todo Melissa es la más bonita con clase que siga estudiando niño no se queda atrás muchas gracias bendiciones Odalis antes me callas mal pero ahora no me estoy cocinando no te dejes de esa figura gracias Odalis y Nano hagan tonteras no Nano es muy feo va que así Nano son muy feo dice la gente que hagamos tonteras juntos tonterías pongan un comentario quiere ser mi quiere ser mi mujer no desde aquí si sos dramático si se siente bien Melisa la más bella del 4K gracias saludos jaja y Jocelyn dice en la casa Melisa no te encuentro te lo voy a dictar otra vez Melisa Aguirre 804 M E L I S S A A G U I R R 804 Odalis no le quites el no le quites respuesta a la chapupas dice Enrique que no te encuentras si si no yo ya lo voy a seguir creo que no lo sigo ya lo voy a seguir Melisa la más bella del 4K gracias saludos dice acá en Atikisaya todo es bonito acá está el salto de no se puede mantener de verdad le voy a decir a cama a ver que dice a ver que dice ay todo movido está me duele el brazo no no saludos dice saludos bendiciones Melisa es mi princesa favorita gracias bueno pues chicos los voy dejando cuídense bendiciones que tengan un muy bonito día y nada adiós 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 adiós